¡Vámonos! 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 ¡Arrepia, cabrón! ¡Vámonos! Fue pensando en la vida Você veio montar, cantar Seu amor Seu amor Fue pensando en la vida Pode ir lá Você veio montar, cantar Seu amor Seu amor Todo dia Todo dia eu pego Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Yeah E me amado Me lo entero Para essa cena E me me lo entero Para meter mi calor Sólo sé Y quebra todo mal Y quebra todo mal Y quebra todo mal Y quebra todo mal